Hola que tal, yo soy Ne Y la otra vez me encontraba viendo animes, me gusta ver animes Y me encontré en uno de ellos en una imagen muy bonita En la cual de un edificio estaba saliendo un tren que colgaba de un riel Se me hizo muy interesante porque el anime era como del 75, 80 Yo dije, wow, se ve muy futurista Y este, a poco desde entonces ya existían los trenes colgantes Y me puse a hacer investigación, ¿no? Y en la investigación me di cuenta que a eso se le llama monoriel Hay varios tipos de monorieles Al parecer un monoriel es un sistema de transporte Muy parecido al tren, el cual nada más va en una sola vía En un solo riel Los trenes como todos sabemos van en dos rieles Y generalmente los rieles, los trenes La superficie de la tierra Sin embargo los monorieles, ¿no? Los monorieles, este Generalmente van en por arriba de la superficie de la tierra Se ponen postes en los cuales ponen la vía Y la vía es alta Los monorieles van en una sola vía Una sola viga Esa viga puede ser de medio metro O de un metro de ancho Sin embargo no todos los monorieles son, este El tren va sobre la viga Sino que hay varios monorieles que también se hicieron colgantes Los cuales van a ir sujetados de una viga Con un sistema de ruedas Las cuales se mueven por sistema eléctrico Todos los monorieles se mueven por sistema eléctrico De 500 voltios, 600 voltios Algunos están 800 voltios Entonces, este Eso es lo que le da energía a las ruedas Para que el tren vaya Este Trasladándose Sobre la única vía que tienen Y no solamente Este En Japón hay Sino que hay en varios lugares del mundo Hay monorieles Hay en Australia Hay en China En Rusia también hay monorieles En Latinoamérica hay muy pocos En Florida En Estados Unidos En el centro de diversiones Walt Disney World Este Hay tres o cuatro monorieles Que transportan a la gente En el parque de diversiones Hacia los hoteles Resort Sky por allá Alperse Esperamos algún día poder ir por allí Entonces Este La verdad está bastante interesante Les voy a estar mostrando algunas imágenes De De varios tipos de monorieles Tenemos De los dos tipos de monorieles Que hay Son los colgantes Y los Este Y los Que van Encima de la viga Entre las principales características Que tienen los monorieles Son por ejemplo Que para su construcción No se necesita Descarbar el terreno Al parecer En la construcción De las vías del tren Se tiene que descarbar bastante Y hacer una buena cimentación Ya que soporta mucho peso Las vías del tren En cambio En este tipo de monorieles Lo que se ponen más que nada Son Postes Postes bastante altos De 8 a 13 metros Que van a soportar En una buena altura Lo que es La vía La vía del monoriel Este No van a afectar El panorama de visión Ya que están en alto Tú puedes seguir viendo Todo lo que está abajo Y además Brindan una muy buena visión Para el que va Dentro del monoriel Para el que se va transportando Ya que la vista Es espectacular Desde allá arriba Imagínense 8 o 10 metros Es mucho mejor la vista Ves los árboles Ves los carros Ves la gente En tamaño más pequeño Y es una perspectiva Completamente diferente Otra de sus características Es que son Mucho más silenciosos Que los trenes convencionales Ya que los monorieles Tienen tres soportes Y todos son de ruedas de caucho Uno va en el centro En los que se transportan Encima de una viga Va en el centro Hay una rueda Y a los laterales Va otras dos ruedas De caucho Para que el tren No se mueva No se salga de su carril Y además Para que tenga tracción Para poder avanzar Sin embargo Hay otros trenes colgantes O monorieles colgantes Como el de Alemania Que al rato vamos a hablar de En el cual Este tipo de tren Si tiene contacto directo La rueda metálica Con el riel Del que va colgado Otra de sus características Es que Tienen más facilidad Para subir pendientes Al parecer Sus motores son más fuertes Y tienen más potencia Que los del tren convencional Que tiene mucha fuerza Para subir Toda la armazón Generalmente Estos monorieles Están hechos de aluminio Son más ligeros Soportan una buena carga De gente Pero tienen más fuertes Los motores Como para subir Y bajar pendientes El hecho de que tengan Ruedas de caucho Y de que no utilicen Motores A base de carbón Nada más Es puro sistema eléctrico Los hace bastante silenciosos No voy a decir Que son completamente Mudos Pero si tienen Un bajo nivel De decibelios Lo cual hace Que no haya mucho ruido Y son ideales Para que Se transporte la gente Dentro de las ciudades Ya que No hace mucho ruido Entre los monorieles Más conocidos En todo el mundo Se encuentran El monoriel de Chiva Es conocido por ser El monoriel Suspendido Más largo del mundo Con una medida Aproximada De 15.2 kilómetros Funciona Para el transporte De pasajeros Funciona Desde el año 1988 Y con el paso Del tiempo Ha modernizado Sus vagones También tenemos El monoriel Sonan También en Japón Mide 6.6 kilómetros De largo Y va a Conectar Importantes ciudades Como Kamakura Y Fujisawa En el sur de Tokio Por otro lado También tenemos En Estados Unidos El monoriel De Walt Disney Que conecta Todas Las atracciones Turísticas Junto con los hoteles De Disney World Y también tenemos En Estados Unidos El monoriel De Las Vegas Que tiene Una línea Aproximadamente De 6.3 kilómetros De largo Y hace un recorrido Por todo El sur De Las Vegas El primer Monoriel Colgante Más viejo Del mundo Está en Alemania Y se llama El monoriel De Wuppertal Se inauguró En 1902 Imagínense Ya tiene Cerca de 120 años Casi 120 años De viejo Estuve investigando Y al parecer Cada 20 o 30 años Le hacen reparaciones Componen los pilares Reparen algunos tramos De la vía férrea Que los sostienen También de los postes Que están Alrededor del río Ahorita van a ver Las imágenes Que está padrísimo Ese monoriel De veras Que está hermoso Y le voy a dar Algunos Aspectos técnicos De este tipo De monoriel Que está en Alemania Desde hace Más de 110 años Este Lo sujetan 486 pilares Y varios puentes Los coches Los vagones Que tiene este Monoriel De Wuppertal De Wuppertal Son vagones De 24 metros De largo Y tienen Cuatro puertas Cada vagón Va a tener 48 asientos Y si fueran Paradas las personas Cabrían cerca De 130 personas Un poquito aplastados Pero el tren Es capaz De soportarlo Generalmente Va a 27 30 km por hora Sin embargo Podría Llegar hasta 60 km por hora Algunos Trenes monorieles Colgantes Pueden llegar Hasta 80 km por hora Y lo más interesante Como están viendo Ahorita en las imágenes Es que Una buena parte Recorrido Si no Que cerca del 80% De recorrido Desde El primer monoriel Colgante del mundo En Alemania Una muy buena parte Está sobre el río Entonces Va a ser alucinante Estar viajando En ese medio De transporte Ya que la vista De ser espectacular En su parte Más alta Tienen cerca de 13 metros De altura Del nivel del piso Del río Porque en la parte Más alta Está sobre el río Y en su parte Más baja Es cuando pasas Por los puentes O las carreteras O cuando pasas Por la ciudad Quieres ir a ser Cerca de 8 metros Arriba del nivel Del suelo Las imágenes Las imágenes En sí mismas Por sí mismas Lo dicen todo Es una belleza De monoriel Lo han ido Actualizando Y aún así Se ve muy bien Para ya Tener tantos años Y seguir siendo funcional La verdad Que es una maravilla De la ingeniería Bueno Eso es todo Espero les haya gustado Como dije No son cosas muy científicas Son cosas Interesantes Que A mí me gusta Cualquier cosa que sea más interesante Me gusta investigarla Y se las voy a estar Mostrando aquí Ya veremos Cómo nos va En el próximo video Ya sabes Si te gustó Ponle un like Yo no sabía Que hay que ponerle La campanita Para que te pueda llegar Una notificación Porque aunque seas Un seguidor Si no tienes La campanita activada No te llega La notificación Si ustedes saben De eso Échenle ahí Un ojo Y si tienen Algún tema En especial De lo que quieran Que investiguemos Y se lo pongamos Lo pueden decir En los comentarios Me dio mucho gusto Nuevamente Y nos seguimos viendo Por ese nuestro canal Te interaste Por negro Chao Chao